hola qué tal cómo están buen día buena tarde buena noche según sea el caso recibimos aquí pues una pregunta una consulta que nos hicieron a través del grupo del canal por cierto te invito a que te des una vuelta está justo aquí abajo en la descripción de este vídeo el enlace que te lleva para que te unas a este grupo y bueno pues nos mandaron esta imagen donde al momento de instalarse el uber driver el uber que utiliza a las personas que prestan un servicio es decir los repartidores les sale un mensaje de que los servicios de google no están instalados en su teléfono para esto estamos está nos está comentando y bueno estuvimos ahí haciéndole algunas preguntas nos comenta de que el equipo que tiene es un equipo es el p40 light que nos está comentando nos aquí no los pone más abajo porque ya le puse le puse aquí algunas estuvimos interactuando y con ella y bueno pues decidimos hacer un vídeo para explicarle cómo cómo lo resolvimos entonces lo que hicimos fue lo siguiente que tal amigos pues mira ya estamos aquí en la tienda de apk view donde vamos a instalarnos esta aplicación que tiene por nombre virtual android esto prácticamente lo que va a instalar es una rom de nougat en tu android estamos en un equipo que no tiene los servicios de google entonces lo instalamos aquí simplemente le damos permitir todo el tiempo permitir ya estamos aquí en el escritorio de esta aplicación donde tú puedes importar cuando le des importar puedes importarte o traer para acá algunas aplicaciones que ya tengas previamente instaladas incluso juegos si es que así lo prefieres en este caso pues nos hemos traído el opera mini que es el navegador puedes traer tu whatsapp tus aplicaciones de redes sociales tú simplemente le picas donde dice importar va a aparecer aquí el icono aparece la palabra instalando vamos a esperar hay unos momentos 100 y ya desaparece ya que está funcionando twitter ahí estás viendo que ya se está cargando ya podrás ya sea iniciar tu cuenta o crearte una nueva ok una vez que ya hemos puesto la contraseña simplemente le damos aceptar y bueno pues está ya nos ya creamos nuestro nuestra cuenta de correo ya está nuestra cuenta de correo en este espacio virtual tenemos aquí una como bola una esfera flotante en la cual podemos con ella irnos a la pantalla de inicio y ya directamente podremos irnos a la play store ahí estamos ya en la play store me voy a descargar la verdad no me acomodo con este teclado entonces nos descargamos el Gboard o algún teclado similar uno que a ti te guste y en este caso vamos a descargarnos también el Uber Driver que es para los repartidores bueno pues ya estamos aquí descargando estas aplicaciones como puedes ver está funcionando a la perfección te voy a dejar aquí abajo en los comentarios o bien en la descripción una página que viene siendo mi blog personal en el cual te voy a dejar el enlace de la aplicación que estoy utilizando para poder tener los servicios de Google en un Huawei P40 Lite como sabes este equipo no cuenta con los servicios de Google es imposible que tengamos que tengamos la play store ya muchos saben por qué pasó todo esto no es necesario ahondar en el tema entonces vamos a esperar aquí me voy aquí a la pantalla de inicio mira ya se instaló Gboard ya se instaló Uber Drive vamos a habilitar la configuración mira como puedes ver en los teclados virtuales por default viene este este no lo conozco la verdad entonces mejor me voy por el conocido le ponemos el Gboard para tener una mejor experiencia listo ya le desactivamos el corrector aquí vamos a buscar algo mira ya aparece el Gboard ahora si hasta da gusto escribir y bueno pues de hecho te puedes descargar mira vamos a descargarnos algún juego de los que no suelen verse por acá pero bueno ya está entonces con la bolita nos vamos aquí a pantalla de inicio aquí tenemos el Uber Driver aquí le damos permitir vamos a iniciar nuestra sesión y bueno pues ya bueno pues ya tenemos ya configurado nuestro nuestra aplicación y ya podremos utilizarla ahí viene ya este todo esto y bueno pues si te gustó este contenido de este video pues dale un super poderoso le damos un buen like fíjate que podemos descargarnos pues prácticamente cualquier aplicación por ejemplo mira vamos a descargarnos el el YouTube nos podemos descargar pues ahora si todo lo que quieras el WhatsApp el TikTok el YouTube Studio todo esto dentro de esta aplicación ya se instaló ahí YouTube ahí tenemos Uber Driver Twitter el Gboard ahorita acaba de aparecer YouTube Studio y bueno pues así de fácil te voy a dejar el enlace para que te instales esta aplicación espero que te haya gustado este video si es así dale un super poderoso un buen like si te gustó este contenido de este video pues dale un super poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo en un próximo video cuídate mucho en donde quiera que estés feliz día tarde o noche nos vemos hasta la próxima adiós chau 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 chau